Nega, ¿qué es lo que te pasa? Nega, ya no vienes, ya no me llamas Nena, fue culpa mía Mis amigos me insistieron que lo haga, yo no la quería A tu prima, a tu prima Y aunque digan que en verdad siempre pido mucho, siempre pido más Pero eso fue todo lo que pude dar Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para más Ya pirona tu mamá, ya pido tu abuela y tu papá Todo pasa, todo y todo pasará Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para más Nena, no hay condiciones No hay problemas, sin soluciones Nena